Y durante la primera feria del empleo en Ciudad Madero, la oferta de 500 empleos se disputaría entre menos 700 aspirantes que acudieron a la convocatoria. Veamos. Durante la primera feria del empleo en Ciudad Madero, la oferta de 500 empleos se disputaría entre al menos 700 aspirantes que acudieron a la convocatoria, ante la presunción de que se estaba cobrando una cuota de recuperación de 2 mil pesos por parte del municipio a los comercios que ofrecían trabajo. El director de Desarrollo Económico, Óscar Izaguirre, señaló que se investigaría la situación. Comenta Óscar Izaguirre que es un evento en el que no se cobró cuotas de recuperación. No tienen conocimiento de esto, más aún se va a investigar. El municipio no ha cobrado por la instalación de esta jornada. Señaló que no se había marcado cuota de recuperación para el municipio de Ciudad Madero. ...17 mil pesos en su organización. Un promedio de 50 empresas finalmente se establecieron en esta primera jornada del empleo desde las 9 horas de ayer, con buenos resultados, señaló el director de Desarrollo Económico. Explicó además que este esfuerzo por parte de las actividades del sector empresarial en la zona generan estas oportunidades de empleo. El tipo de empleo que más se ofertaron en esta jornada son de generales y asistentes administrativos. ... ... ...